No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No juegues, quédate ahí No quiero perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muérete de celos y de rabia Y al cabo que No sabes donde estoy Con amor Para ti Hugo Productions La Colonia ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos Si quieres oír los besos No juegues, quédate ahí No quiero perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar Si quieres atormentarte Si quieres atormentarte Pon el altavoz Si quieres oír los besos No juegues, quédate ahí No juegues, quédate ahí No quiero perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muérete de celos y de rabia Y al cabo que no sabes dónde estoy